¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda martes? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidro, y vais a flipar con las skins que han metido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además os lleva a los dos sorteos que hay ahora mismo activos. El primero de hechos de 3 dólares que va a acabar el día de hoy. Por lo tanto, corred que son 3 de las mejores sacas que hay en el juego. Y si queréis depositar un poquito más, 15 dólares, tenéis dos cuchillos bayoneta que también acabarán seguramente el día de hoy. Cuando cliquéis un enlace, como veis, aparecerá esta ventana y simplemente dais a añadir fondos con un código promocional. Código black, que os da un 10% extra en vuestro depósito y forma de pagos. Skins, tarjeta, Paypal, G2A, Kinguin, criptomonedas, tenéis un montonazo. Hoy, por cierto, al finalizar el vídeo pondré otras cosillas de sorteo. Así que vamos al lío. Tenemos chicos y chicas que ganar muchísimo dinero porque han puesto las mejores skins del puto juego. O sea, es que estoy alucinando. Créedme que estoy muy, muy... con mucho hype. Así que primero vamos a abrir cajas. De hecho, han puesto esta nueva interfaz con la cual, pues, podemos hasta abrir cajas de forma rápida. Esto ya se nos está yendo de las manos, chicos y chicas. Pero bueno, de momento vamos a darle cañito. ¿Cómo? Pero si no toca ningún botón. ¿Cómo? ¿Hola? O sea, esto se abre rápido, ¿no? Esto es lo siguiente. Pero si no le he dado... no le he dado a la F. A ver. ¿Esto es clicado o no? Esto es muy rápido. ¡Esto me está poniendo! Vale, hemos ganado dinero. ¿Pero qué es esto? O sea, que quiero que se ponga normal. A ver, a ver. A ver si le doy otra vez. Vale. Le voy a dar una vez. Y esto se debería quitar, ¿no? Por favor. Oye. Vale. Quítate. Normal. ¡No sé cómo hacerlo! Me estoy poniendo nervioso. En fin. AVP, Containment Breach. En el resto creo que perdemos dinero exceptuando en este vale de 20 dólares. Vamos a ir a otra página. No sé si le tengo que dar, de hecho, a la F yo. Voy a abrir una cajita. ¿Vamos a abrir una caja así normal como el de rápida? Vale. Esto es... ¿Vale? Esto es humilde. Nos toca una cajita. Me parece que estoy pagando bastante más cuando estoy pagando. Vale. ¿Y si ahora le doy a la F? ¡Hostias! No, no. Le quito a la F de nuevo. Vale. ¿Y si le doy otra vez? Vale. Ahora vale. Vale, vale, vale. ¡Chavales! Hay que dar al teclado. Hay que dar al teclado. Antes la habré dado sin querer. En fin. 29 pavos. Vale. De momento creo que vamos bien. En la que hemos abierto rápido. Creo que hemos ganado bastante. Hace mucho que no participo en una case battle. Pero no sé si hay gustosas. Hay una de 43 dólares. Bueno, se ha metido. Vamos a ver si el de la derecha... Bueno, no. No lo voy a ver porque se iría a perder mucho tiempo. No parece que haya cajas interesantes hasta que ha aparecido Ceres. Esta caja que os recuerdo que tiene un 60% de palmar dinero y un 40% de que nos toquen cosas gustosas. Me la voy a jugar. He de decir... ¿Pero qué es esto? Oye. Doy a la F de nuevo. ¿Voy a dar a la F? Le he dado a la F. Vale. Ahora... ¿Qué pasa? Vale. Menos mal, hombre. Déjame gozarle un poco. Oye, gozarle un poco la palmada que me estoy pegando. Me voy a ir de aquí. De las de... Mucho riesgo, mucho beneficio de la nueva Ceres es la que peor me va. Freya. Freya me inspira confianza, chicos. Freya me inspira... ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado dinero? Joder, si me inspira confianza. Pero es que me parece que vienen por... No me sale por defecto. En rápido, tío. Hay que darle a la F. Joder. Keydrop. La madre que me puto parió. Aquí perderemos dinero. Seguramente. 29, 50. Bueno, nos quedamos con el resto. 467 dólares, chicos y chicas, que nos quedan. Y yo creo que me la voy a jugar un poquito porque... Lo de hoy va a ser una locura. Se pone el rápido... Esto espero que lo cambien, eh. Esto espero que lo cambien. Se pone por defecto el modo rápido. No entiendo por qué. Una baja, Tafari. No. Me lo voy a guardar para un sorteo. Me lo voy a guardar para un sorteo, chicos y chicas. Esta navaja. Me quedan 177 dólares. Hemos palmado bastante. Así que... ¿Qué hacemos? 160 pavos. Nos antiguamos. Tiradita al cielo. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Joder! ¡Joder! Me cuesta procesar las cosas. Va rápido, tío. Y no me entero. Vale. Me quedan 20 dólares. Y chicos y chicas, ahora sí que sí. Vas a hacer la del mucho riesgo. Va. ¿Un dólar? ¡Joder! Es que cuando vas rápido no te enteras, no te coscas de nada. Vale, chicos y chicas. Tres, dos, uno. Cuántas de 26.000 dólares en Factory New. La Gugni Factory New. La Hull, esta otra Factory New. La Dragon Lore. Otra Dragon Lore. Wild Lotus, Gugnir, Star Trek Factory New, Fire Serpent, esto que pollas es. Han puesto de lo mejor que hay actualmente en el mercado, chicos y chicas. Estoy alucinando. De hecho, juraría que antes no había cuchillos Star Trek y los han puesto en la página. Esto es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Ahora hay skin Star Trek. Han metido cosas hipercaras. Y Drop se ha vuelto una página más gourmet. Por lo tanto, chicos y chicas, vamos a intentar conseguir cosillas. Por supuesto, para vosotros. También para mí. Hay que sacar cosillas de este vale de aquí. Que ahora sí, que nos renta bastante. No se me olvida. Vamos a darle cañita. Venga, voy a darle un... ¿Un bayoneta? Estaría bien Star Trek. Fiel test. Nuestro primer cuchillo Star Trek. Le voy a dar a la izquierda. Por favor. ¿No va bien? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Conseguimos! Un bayoneta Star Trek. Damascus Steel, chicos y chicas. ¡Perfecto! Ok. Vamos bien. De hecho, tengo un guante reservado para vosotros también. Hostia puta, ¿eh? Me estoy motivando. Es que fijaros, ¿eh? Es que ya con las skins Star Trek esto se ve de otro color, ¿eh? Se ve de un color muy especial. A ver, le voy a dar 75. Una Wildfire Star Trek a la izquierda sería una locura. Oye, dámelo otra vez, ¿eh? ¡No! Pintaba mal, tío. A ver, hemos empezado con poquito más de mil. Vale, esto no lo cuento, perdonad. Llevamos mil cuarenta y cuatro. Necesitamos un upgrade más, ¿vale? Un upgrade más. Bueno. Y nos retiramos. Hostia, se han metido hasta también. Una Vulcan Field Tested. Oye, hay que ser un auténtico desgraciado para que esto no salga. Ganamos 50 pavetes y nos vamos. Me he cagado vivo. Me he cagado vivo. La madre que me parió. En fin, chicos y chicas. Novedades en Keydrop. Echadles un vistazo. Y yo, para vosotros, chicos y chicas, tengo un sorteo muy especial. Que es, flipad, estos dos guantes. Me voy a portar bien. Vamos a ser generosos. Dos guantes y un cuchillo, chicos y chicas, para los depositantes de 5 dólares con el código Black. Tendréis el enlace en la descripción. Y con esto me despido. Ya me diréis por qué locura queréis que vayamos. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.